Esta es posiblemente la única computadora política que existe. ¿Por qué digo política? Porque algunos están a favor y otros están en contra. Algunos están de acuerdo con que se use esta computadora, la OLPC, o mejor dicho, la XO, del programa One Laptop Per Child, para llegar a los chicos en las escuelas con muy bajos recursos, y otros no están de acuerdo. Mi opinión es que hay maneras mejores de invertir el dinero para llevar la computación a los chicos en los lugares más pobres de cualquier país, del país que sea. Pero también digo que es mejor la OLPC que nada, aunque no sean el mejor, el más eficiente de los programas, esto en mi opinión, que no hacer nada en absoluto y simplemente criticar. Así que no me voy a convertir en este video en un crítico de la OLPC, más bien lo que quiero hacer es que veas cómo es este equipo bien de cerca. La XO, esta es la versión 1.5, está bien diseñada, está hecha para soportar los embates de dos cosas. Primero, el entorno se abre de esta manera, estas son dos antenas Wi-Fi y ahí queda el equipo abierto. Y como puede verse, no hay casi ningún lugar, salvo tal vez los parlantes y estos botones, por donde pueda entrar agua o polvo. También está hecha muy sólida, sin partes móviles, de tal manera que soporte el segundo embate, que es el de los chicos, que sabemos que tienden a ser menos cuidadosos con todos. Lo primero que destaca en este sentido es que esta manija para llevarla, las dos orejitas, que en realidad funcionan como antenas Wi-Fi, para trabarlo. La pantalla, el teclado y unos pocos conectores que quedan ocultos por estas dos orejitas o antenas Wi-Fi. El proyecto de este equipo es hacer una máquina económica. Y si esto es una máquina de 200 dólares, está muy bien. Es una máquina completa, incluso tiene, como se puede ver, una cámara de video. La pantalla, pese a ser chica, tiene una característica notable, que es que se puede reducir totalmente el brillo para que se pueda ver a la luz del día. Entonces puede usarse como un dispositivo lector, sobre todo si uno da vuelta a la pantalla, puede ahí leer a la luz del día. ¿Cuáles son mis críticas para este equipo? Lo primero, la interfaz. A mi juicio, esta pantalla no es útil para cuando el chico vaya a trabajar con los equipos normales, con ventanas normales. Esta es la interfaz de Sugar. La otra crítica que le hago es el teclado. El teclado está hecho para soportar agua, polvo y demás. Las teclas, sin embargo, son extremadamente chicas y difíciles de usar, incluso para un chico. En cuanto a la interfaz, sin embargo, como el sistema que tiene esta máquina es un Fedor, esto es un Linux, alcanza con venir aquí y cambiar a la interfaz típica de los Linux. Y fíjate que ahí en unos segundos arrancó con la típica interfaz que los chicos luego, el día que estén trabajando y les toque manejar una computadora, van a encontrar. Seguramente habías oído hablar, habías leído en los diarios acerca de esta computadora. Hace un tiempo te mostramos la Classmate, otro tipo de computadora, una netbook que va a ir a primarios y secundarios. Esta es otra opción de lo que se está intentando hacer para achicar la brecha en un mundo donde las diferencias son atroces, son enormes y para que esos chicos alguna vez tengan al menos contacto con la tecnología. Ahora la viste aquí de primera mano como es este equipo y tenés una muy buena nota en el suplemento y en el canal Tecnología escrita por Guillermo Tomoyose sobre la XO, una de las máquinas del programa OLPC.